¿Qué es lo que se llama Esteban? Esteban tuvo esa capacidad de unirnos, de generar un espacio en donde podíamos respetarnos sin renunciar cada uno de nosotros de las ideologías de los lugares donde proveníamos. La verdad es un día especial, pero un día que tiene que ver con esto que venimos trabajando desde el 2011. Hoy, circunstancialmente, tenemos un candidato que toca decir a mí, entendemos y entendamos que el gobierno siempre es un instrumento. Lo primero está el vecino y así hemos considerado que es la conformación y la génesis de Carlos Paz unido. Así que vamos a ir por ese camino, el camino de una ciudad hacia la modernización, de no ir para atrás, de no volver a endeudarnos, de no entrar en crisis institucionales como las vivían en esta hermosa visa de Carlos Paz con tanto potencia. Este trabajo en gestión comunitaria es el que nos permitió tantos resultados positivos y ese es el camino por el cual vamos a seguir trabajando. Hoy tenemos un nuevo desafío fundamental que tiene que ver con el nuevo égido. Pero para pensar seriamente en el nuevo égido debemos asegurarles a los 95.000 habitantes de Carlos Paz que tienen que tener servicios de gas, de agua y de cloacas. Entonces, esta cuestión fundamental que vamos a poder lograr en este tercer período, en donde vamos a afianzar, vamos a consolidar y vamos a trabajar muy profundamente en este concepto de gestión comunitaria. Un discurso muy contundente, remarcando esto y el eslogan que viene desde hace tiempo que tiene que ver con la gestión comunitaria, ¿no? Gestión comunitaria dejó de ser un eslogan, tiene que ver con el paradigma que nosotros planteamos, lo vuelvo a repetir, desde el 2011, cuando logramos que un grupo de dirigentes con buenas intenciones, más allá de las ideologías, entendían que había un objetivo común y que había valores en común que hacía que pudiéramos estar unidos y trabajar en ese sentido. Así que digo que la gestión comunitaria ya es un concepto que tiene significado por sí propio. Entiendo que vamos por más valores, por más planificación, por más participación, por más pluralismo, por orden en lo jurídico y en lo económico. Así que estamos ya en camino, van a ser seis meses importantes que tienen que ver con una importancia o un importante acercamiento del vecino. Entiendo, vuelvo a repetir, el vecino como principal actor de esta historia. Claro que tuvo muchos desafíos, muchas metas, muchos objetivos. El primero fue ganar aquí las elecciones del 2011 y nos acompañó el vecino. El vecino empezó a ser claramente protagonista y nosotros nos quedamos en un segundo nivel de importancia, claramente, como gobierno, porque entendimos lo metodológico. La mejor política pública está en la gente, no está en el Estado. Y el presidente se lo vio muy emocionado en su discurso, ¿no? Sí, la verdad, primero impactado por la convocatoria, no solamente del espacio, sino sobre todo de vecinos comunes, de dirigentes de las diferentes instituciones intermedios de la ciudad, de la religión. La verdad que es una grata sorpresa cómo se ha movilizado la ciudad en este día bisagra, por el cual nuestro espacio de contribución colectiva, como recién explicó Dani, que empezó a caminar en el 2011, en forma conjunta, con fuerzas políticas y dirigentes de la ciudad, construimos esta herramienta de trabajo, que es la gestión comunitaria. Y esta gestión comunitaria que le dio mucho a la ciudad, el gobierno que dé un segundo plano, que hemos concedido metas y objetivos que tenían una deuda de más de 40 años, y que ahora tenemos un desafío, ¿no? Que es profundizar esta conexión, este trabajo, este nivel de participación colectiva con los vecinos. En lo personal, ver cómo fue lo natural de la candidatura del Dani, dentro de la estructura de Carlos Pauní, estamos hablando del espacio que tiene más de 30 sectores, y que todos claramente vieron su experiencia en lo legislativo, en el tribunal de cuentas, en el ejecutivo, en lo personal no orgullo, porque caminamos juntos desde muy chico, desde los 18 años estamos trabajando con esta tan noble vocación. Y bueno, lo más importante, como decía el Dani, es que el vecino sabe que con su participación se logran los objetivos, que nos equivocamos, que lo hacemos de buena fe, que somos un grupo de vecinos honestos, que nos gusta la política como herramienta de procesos de transformación, de mejorar lo que es la calidad de vida del vecino de Carlos Paz, y que esta tercera etapa nos va a reunir más, unidos que nunca. Hay claramente una demanda colectiva en un año muy sensible en lo económico, y que nuestro gobierno en los últimos 7 años siempre ha tenido como una posición, parece ser como de otro lugar, porque todas las problemáticas económicas nunca nos han impactado, porque cuidamos la plata, cuidamos el dinero de la gente, y se da esta reciprocidad y el esfuerzo del vecino, y lo ve claramente en la mejora de servicios y de obra pública. Por eso, bueno, como decía el Dani, lo convocamos al vecino a que siga opinando, que siga trabajando, que nos siga criticando a morir, como siempre decimos, que eso nos sirve para seguir mejorando lo que hemos construido entre todos estos 7 años, y que estos 6 meses nos va a encontrar en el puerta a puerta. No somos un espacio que nos convoque la militancia dos meses antes de una elección, porque la hemos hecho permanentemente hablando, diciendo cuáles son nuestras intenciones, escuchando al vecino. Cada dos sábados, ustedes saben que elegimos un barrio, y el equipo de gobierno permanentemente tiene esa conectividad. Por eso es lo que tiene nuestro espacio, que no tiene un proyecto. Nuestro proyecto permanentemente está en movimiento, porque habla de una problemática y de una solución, de una planificación urbanística, habla de descentralización, habla de salud, de cultura, de deporte. Creo que los barrios nunca han tenido este nivel de contención en lo público, pero sobre todo la institucionalidad, el respeto a la ley, al Estado de Derecho, al orden, a la visión de poderes, a la confraternidad, a la discusión política seria, a escuchar al otro sin importar de qué partido es o qué sello tiene, para no condicionarlo en su contenido. Creo que esto, Carlos Pauñido, por eso, en lo personal, pudo haber sido cualquiera. Cualquier nombre, cualquier persona, el que de alguna forma u otra le va a hacer esta tercera etapa que vamos a tener como objetivo, como meta. Por eso está en todo esta continuidad, y como dijo recién Dani, los convocamos a trabajar, a informar todo lo que se ha hecho, y sobre todo a plantearnos todo lo que hace falta para seguir mejorando la calidad de vida del vecino. Intendente, usted recién habló de lo personal, en seis meses deja de ser intendente, ¿cómo sigue ese camino, no, Polito? Mirá, nosotros los cargos, es una carga pública, para nosotros los cargos no pasa por el hecho de una chapa, y por eso lo digo con total naturalidad. Nosotros el sentido común, el perfil bajo, el hecho de que lo que miramos siempre es la prioridad de carlospacense, nuestra metodología que sea vigente en la ciudad, que sea legitimada, y después cada dirigente de Carlos Pauñido, que tenga alguna intención de proyección, ya es una situación personal, que en algún momento cada uno lo debería evaluar. Pero hoy nos convoca esto, lo que somos, mirar el presente, y la responsabilidad de que Carlos Paz no tiene techo, que Carlos Paz tiene lo mejor que puede tener una comunidad, que es el vecino común, que es un vecino noble, trabajador, solidario, y que quiere realmente ver representado en lo que es el equipo de gobierno, lo que ellas realmente necesitan, y que vienen trabajando con las diferentes áreas, con las instituciones intermedias, y que hemos transformado la política pública de los últimos 50 años de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!